El gobierno de China aprobó este martes las pruebas clínicas de dos vacunas inactivadas, desarrolladas por el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, con sede en Beijing, que son candidatas para combatir la neumonía COVID-19. Según las autoridades, las pruebas clínicas de ambas vacunas ya iniciaron y representan la primera partida de dosis para la neumonía COVID-19 del país que alcanzan la autorización de pruebas clínicas. Los fármacos se basan en el uso de versiones muertas del nuevo patógeno para proporcionar la inmunidad y las vacunas desarrolladas mediante dicha técnica cuentan con ventajas en cuanto a un proceso de producción maduro, estándares de calidad controlables y una amplia gama de protección. Las vacunas pueden ser utilizadas a gran escala y su seguridad y eficacia puede ser juzgada a través de estándares internacionales.